Buenos días, buenos días, hola, buenos días, hoy es día 1 de diciembre, especialmente empieza la navidad, ya me he quitado la férula, me he hecho el desayuno, bueno me he hecho, es que no, soy muy básica. ¿Qué tomo yo para desayunar? Pues tengo un problema, es que me cuesta mucho desayunar salado y yo sé que siempre es la mejor opción lo del salado, ¿no? A veces lo hago, pero de normal, si no quiero complicarme mucho el día, pues soy una básica. Bueno, lo primero que hago, no me lavo ni la cara, o sea, lo primero que hago es tomar mis vitaminas que tengo aquí en mi set de medicinas tan chulo, con un vasito de agua, porque hay que hidratarse, el agua hidrata, no deshidrata. Y nada, pues después mi café con leche de soja, porque es verdad que ahora estoy tomando lácteos y lactosa otra vez, pero es que me he acostumbrado a esta leche. Y nada, un yogur natural, lactosa y cereales. Voy cambiando. Ahora estoy probando estos que son de arroz. Esa es la heavy que está en el baño. Son copos de estos de arroz. Bueno, tiene arroz y algún cereal más. No lo especifica bien. Yo sé que esta al final tiene más azúcar que otra cosa, pero es que la avena en sí no me gusta. Y esta tiene pues trocitos así de fruta roja deshidratada. Y ya estaría. Eso es mi desayuno. Saluda, Ivy. Y aquí estoy. Muy a gustito, ¿verdad? Ay, qué a gustito esto. Muy calentita. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya ha pasado un rato desde el desayuno. He hecho un poco de ejercicio. He hecho quehaceres en casa. Me he duchado. Me he pintado un poco para tener mejor cara, pero he empezado con la alergia otra vez. Creo que me vais a ver muchos días con una alergia por la mañana. No sé qué es, porque yo hago una limpieza profunda. Estoy todo el día con el aspirador, quitando los pelos de las gatas, el polvo, pero pues no sé por qué me da. Voy a tener que ir a hacerme más pruebas. Bueno, yo hoy tenía pensado enseñaros cómo envuelvo regalos porque tengo que mandar mi regalo de mi amiga invisible. Todos los años hacemos el regalo con mis amigas, ser amigo invisible con mis amigas. Y como yo no puedo ir este año, pues se lo mando por correo para que las llegue y lo abran allí. ¿Y qué pasa? Que me falta una cosa que me tenía que haber llegado ayer y está ahí como en el limbo. Qué mala suerte tengo. Bueno, el caso es que pues hasta que no llegue esa cosa no puedo montar todo porque aparte de ropa la voy a regalar como un kit con cosas así un poco personalizado. Y entonces pues no puedo envolver nada hasta que no me llegue la última pieza. Así que lo dejamos para cuando me llegue. Así que en lo que se me seca el pelo y me voy a hacer un poquito de compra, arriesgando un poco porque me tienen que llegar dos paquetes y también estas fechas ya sabéis empieza diciembre y es un caos y no sé a qué hora ni si me van a llegar hoy. Pero bueno, voy a arriesgarme y voy a salir a comprar un poco. Entonces os voy a enseñar lo que estoy leyendo ahora mismo y los libros que tengo en mi cesta de note verde. Que son demasiados, no me voy a leer todos, pero tengo que elegir así un poco. Entonces os los voy a enseñar y si me ayudáis estos días a decirme pues este que me lo he leído, pues elijo un poco. Bueno, ayer terminé de leer la abadía de Norwe... Norweider... Nor... Wader... North... Mira, o sea, en mi mente lo pronuncio bien. La abadía de Norhander... No. De Yen Austen, ¿vale? Me ha gustado muchísimo. Me lo he pasado pipa. Me ha gustado más que... qué persuasión. Pero... Pero no os voy a hablar más porque no sé si en este vídeo o en el de la semana que viene tendréis el wrap up. Lo voy a incluir dentro del blog porque me resulta más fácil grabarlo así. Así que ayer terminé este y empecé por la noche la conspiración de... ¿Por qué me busco libros con títulos tan raros? La conspiración de Ashworth Hall de Anne Perry, ¿vale? Es el primer libro que leo de la autora. La he visto muy recomendada, ahorita lecturitas y pues esto lo conseguí en el Red Read y pues tiene como vibras muy navideñas, muy invernales, la verdad. porque es un grupo de gente que se reúne en una casa victoriana. Bueno, está ambientado en 1888, creo que es. O 1898, algo así. Y bueno, pues empieza la historia con un asesinato. Y bueno, pues por la época había movidas con Irlanda cuando se quería independizar, cuando empezaron el movimiento. Y bueno, de todo eso. Solo he leído un capítulo, ¿eh? Así que no sé qué tal. Pero ha empezado muy interesante. Os voy a enseñar lo que tengo. Tengo Luna de invierno de Dean Cohn. Bueno, pues ya sabéis, soy lectora estacional, entonces intento, aunque no me aclare muy bien, con libros navideños, ¿no? No voy a estar todo el mes leyendo Navidad porque llega el día 24 y estoy de Navidad hasta aquí. Pero pues un poco así invernales, ¿no? Bueno, para esta época lo que más me gusta leer es así novelas, pues como esta, ¿no? Un poco ambientadas victorianas, así un poco de época, no sé. Y después fantasía juvenil y cosas invernales. Bueno, he escogido este Dean Cohn de terror porque ocurre en invierno en una cabaña remota en el bosque. Perfecto. Después, he escogido Úrsula Caleguin, Países imaginarios, relatos de Úrsula Caleguin, porque pues empecé... Mira, es que estaba ojeando los libros que tengo ahí pendientes y quería uno de relatos, ¿no? Y abro el libro y el primer relato empieza. La noche cubrió el camino nevado que bajaba de las montañas. A lo mejor se le sale eso, pero da igual. Después, Fabia de los extraños talentos de Alan Bradley. Esta es novela juvenil y también pues va de una casa extraña en los 50. Últimamente estoy muy de casas. Este sí que lo voy a leer seguramente el día de Navidad porque además es cortito y pinta guay. Noche de paz de Mary Haynes Clark, también otra novela navideña. Y después por aquí lo que tengo, la verdad es que... Pues no sé si es invernal, pero son algunos de los libros pendientes que tengo del mes pasado y de este que se me han ido quedando. Bueno, tengo este cómic manga. Es manga, ¿no? Es que ya me ligo lo de manga, manga, anime, no sé qué. Bueno, este cómic que se llama ¿Quién es el onceavo pasajero de Moto Hally? Mirad qué briguis. Es sci-fi y tiene muy buena pinta. Después, este seguramente no lo pueda leer este mes, no lo sé cómo iremos. Porque lo estaba empezando a leer lectura conjunta con Nelly y con Jen, pero ha habido problemas. Y lo hemos tenido que aparcar de momento. Que es donde termina la noche de Isabel Cañas. Yo, nada, había leído 70 páginas. Así que espero cuando podamos retomarlo. Después tengo Ciertas cosas oscuras de Silvia Moreno García, porque esto es un thriller con vampiros. Y pues para esta época pues también me apetecen thrillers con vampiros. Después tengo La casa de las grietas de Crystal Sutherland, que esto me lo regaló Silvia por mi cumpleaños. Y este también va de, es un, pone, un cuento de hadas modernos, suberante y oscuramente retorcido. O sea, lo que necesito para esta época. Cuentos de hadas oscuros. Y por último, uno de los propósitos del año que creo que no lo voy a poder cumplir, porque sí, no lo sé, lo voy a intentar. A lo mejor empezarlo, aunque me dure hasta enero. Cementerio de animales de Stephen King. Oye, que a lo mejor lo empiezo y sí que me da tiempo a leer los temas, no lo sé. ¿Qué hago? A lo mejor lo intento. Si termino pronto el que me estoy leyendo, pues a lo mejor empiezo con el de King, a ver si consigo leerlo. Y que me dé tiempo a leer los otros más navideños que quiero leer este mes. ¿Qué hago? Pues voy a terminar que se me seque mi pelo. Voy a intentar escribir alguna reseña y después me voy a comprar. Adiós. Hola, tenemos paquetito. Bueno, mi madre calcula genial. Van a venir mis padres a mediados de diciembre. Pero para no ir muy cargados en el viaje, como viene en avión, pues quería traer unas hormigadas y unas cosas que ha hecho. Entonces me enviaré un paquete que esto pesa un montón. Yo creo que aquí vamos a hacer una adivinación. Aquí hay mermeladas, aquí hay embutido, aquí hay polvorones. Tid, hay polvorones que te gustan. A Tid le encantan los polvorones. Así que vamos a abrir y os voy enseñando. Y algún adorno navideño. Huele a hierbas también. Bien, empezamos. ¡Un quesote! Hace dos meses que vinimos de allí y ya traemos queso. ¿Ya traemos el queso, tío? ¿No? Vale. ¿Qué más? Aquí hay una caja. Aquí hay polvorones, pastas o algo. ¡Madre de Dios! Bueno, no se ve. Pasta de almendras para hacer sopa de almendra. Chocolate para hacer chocolate a la taza. Y polvorones. Polvorones del toro, los mejores del mundo. ¿Vosotros los aplastáis o los coméis sin aplastar? Yo soy de aplastarlos. Bueno, ¿qué más? Bueno, bueno, bueno. Esto de aquí es para el Xavi. ¡Madre de Dios! ¡Más que esa! Más que esos que estaba leyendo. Campooveja trufado. ¡Madre mía! Y chorizos. Esto es... Pues debe ser mermelada de tomate, mermelada de pimiento. Luego lo miro bien. Más... Más... Membrillo... Que... Esto me lo voy a merendar. Esto tiene pinta de ser mermelada de... No. Esto no sé qué es. Es de un color raro. A ver. ¡Ah! De pimienta. No. Esto es mermelada de tomate verde. Tomate verde. Como tomates verdes fritos. A ver. Esto es una bolsa de un croissant. Yo quiero mi croissant. ¡Ja, ja, ja! ¡Laurel! ¡Laurel! ¡Ja, ja, ja! Y lo más bonito del paquete. Son unos duendecitos que hace ella. Y yo la encargué. Bueno, uno la encargué y el otro me lo ha hecho. Ella para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Son bonísimos! Ahora viene la Ivy. ¡Ivy! Hija mía, que te ha pasado la cámara. Ven, vente para acá. Venga, a la caja. Mira. ¿Te gusta? Mira. Bonitos, ¿eh? Mira qué guapo. ¡Son bonísimos! Voy a guardar todo esto. Y ahora sí que me voy a comprar. Que ya puedo irme. Bueno. Ivy, ¿qué haces con el laurel? ¿Sabéis que a los gatos les encanta el olor del laurel y del orégano? Se vuelven crazies. Como ahora mismo está la Ivy. ¡Crazy estás! Oye, que me vas a romper el laurel. Como para quitarle ahora la bolsa, ¿sabes? Y la otra aquí en la caja. Su juguete feliz. Oye, Ivy. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga, ya está, ¿eh? Lo siento. ¿Para qué comprar camas bonitas a tus gatas? Se acaban dormidas encima de un cojín que tiran al suelo. Este es el solazo que entra todos los días al mediodía por el ventanal del salón. Así que normalmente en invierno hasta última hora de la noche no tenemos que encender un poco la estufa porque es que el sol este que entra calienta la casa que da gusto. Esto es una maravilla, chico. Eso sí, para leer ahora y no quemarme, me tengo que poner un cojín aquí. Porque, claro, tampoco quiero bajar la persiana porque este solecito pues viene muy bien para calentar. Calefacción gratis. Que está muy cara. En la noche buena de 1989, Carly y Paul se comprometieron y la pareja que por fuera parecía completamente normal y feliz, por dentro comenzó a torcerse aún más. Hola, ya son las 6 de la tarde. He estado, bueno, haciendo un poco de quehaceres también. He puesto una lavadora que ahora atenderé. He sacado por fin el nórdico que esta noche ya lo ponemos. Que hasta ahora estábamos con un medredón. Y como no ponemos calefacción en la habitación ni nada, pues ya sacamos el nórdico hoy para estar un poquito más calentitos. Y estoy un poco hasta el papo del vecino. Lleva desde la una de la mañana con música a todo volumen, moviendo muebles. No sé, ojalá sea porque se muda, ¿sabes? El móvil no pilla el sonido. Lo he intentado varias veces grabarlo. Pero vamos, yo estoy aquí viendo la tele y tengo que subir el volumen y molestar al vecino de abajo o eso, o ponerme los cascos. Normalmente opto por ponerme los cascos. Porque el tío está con un volumen que es que digo su música más que mi tele. No solo es que esté con la música. Es que se pone a cantar, a grito pelado y canta fatal. O sea, estoy del reggaetón de mierda hasta los nazis. Pero bueno, a ver. Que yo os iba a decir que ahora voy a... He estado leyendo un rato y voy a ponerme una peli navideña, ¿vale? Y quería así elegirla, así a viva voz y luego contaros qué tal. Deciros que ayer vi la estación de la felicidad, que es una que pusieron en Netflix hace... O sea, no la pusieron en abierto en época navideña. La pusieron como en primavera o así. Y... Es que no lo he conseguido encontrar aquí. Y... Que me desvío. Y claro, pues yo la que... Tenía muchas ganas de verla, pero quería verla en Navidad. Entonces, ayer la vi. ¿Por qué? En realidad quería empezar hoy, pero no me pude aguantar y ayer la vi. Porque el 22 de diciembre la quitan de catálogo. Y es como... A ver, vamos a ver. El 22 de diciembre no ha empezado Navidad. ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, estoy... Principalmente estoy en el catálogo de Netflix. Que entre Netflix y Prime creo que son las que más catálogo de pelis navideñas tienen. Yo me he visto bastantes, la mayoría. Por no decir todas. De las que ya estaban. Entonces voy a mirar de las que están nuevas. Pero claro... Como todos los carteles son iguales, adivina tú. Hoy he puesto una que se llama Sorpresa Navidad. Que el protagonista es Tristan de las chicas Gilmore. Que me caía con el culo, pero el actor pues es majete. Luego está Navidad de golpe, que es la de Lindsay Lohan. Luego está una que pusieron el otro día con uno de los protas de This Is Us. Que es... No sé qué da Noel. Que esa también. No sé. Creo... Que lo que voy a hacer va a ser leerme bien la sinopsis de todas. Y la que más me vibre, pues esa. También deciros que recomendaros... Voy a cambiar el plano, que no me gusta este. Ay, Vitis. Ay, que sales tú. Ay, qué mal se me da esto. Ay, vamos a ver a la Ivy mientras se lava. Puto vecino. No sé, porque si no, no me veo yo. Bueno, hace un par de años conseguí en Kindle muy barato el ebook de Das y Lili. Entonces, me leí el libro, que es una historia muy cuqui navideña. Es adolescente cuqui bonica. Ambientada en Nueva York, ¿vale? Con librerías y música navideña y cosas chulas. Y después vi la serie, creo que fue el año siguiente. No sé si fue el año siguiente. No recuerdo. O esa misma navidad. No me acuerdo exactamente. ¿Cuándo la estrenaron? ¿Año pasado la serie? No lo sé. Bueno, la tenéis en Netflix. Das y Lili. Me gustó mucho la adaptación, la verdad. Me gustó bastante. Creo que es bastante... Creo recordar que algunas cosas cambiaban, pero por lo general es una adaptación bastante fiel. Y me gustó mucho. Y entonces, pues, la estoy volviendo a ver. Entre eso y un canal de YouTube de True Crime que me he enganchado, un canal nuevo que he descubierto y que me estoy viendo en todos los vídeos. Como hice con otro canal que descubrí, descubrí otro canal, que creo que os lo dije en el vídeo de qué hago cuando no leo. Pues, claro, os lo digo. Este se llama Dinosaur Blocks. Dinosaur Blocks es una chica argentina y mola porque tiene casos bastante desconocidos de los típicos que a lo mejor se suelen repetir en bastantes canales, ¿no? Pues, habla de casos de allí, de Argentina y más de Estados Unidos y más sitios y demás. Ahora acabo de ver, por ejemplo, uno de Un crimen de Francia. Y está muy bien porque me gusta mucho como narra. No, es que a mí lo que me pasa con algunos creadores de contenido de True Crime es que cuando fuerza mucho la voz y lo hacen de una forma, o sea, narrando así como muy poético, por así decirlo. No sé qué adjetivo ponerle. Me pone muy nerviosa. No, no, lo llevo mal. Por eso yo he intentado ver a Estelana ya que visualmente me parece un 10 lo que hace y el trabajo de investigación y todo lo que hacen me encanta, pero es que su voz y yo no casamos. Entonces, claro, si me tiene que narrar una historia y estoy incómoda mientras la escucho, pues no. Entonces, pues esta chica, la otra que descubrí que es Beth, creo que solo se llama Beth, de Crimen y Maquillaje, y esta es Dinosaur Blocks. Y además esta chica está estudiando Criminología y da datos muy interesantes, no sé, me gusta mucho. Y nada, entre eso y pelis sabideñas, esa es mi moda. Bueno, bueno, estoy viendo la sinopsis de las películas, aquí está la tir, y me doy cuenta de que el Tristán este, el chico este, ha salido 10 películas de Navidad. Y hay dos, una que se llama Ángel de Navidad, que es de 2021, y Sorpresa en Navidad, que es del 2020, que son dos historias totalmente diferentes, pero las protagonizan Tristán este y otra chica, que es la misma las dos. O sea, multiversos del amor navideño, o sea, que jaleo, luego claro, veo las portadas, que son todas iguales, jersey rojo, jersey verde, los nombres son no sé qué de Navidad todos, yo ya no sé la que he visto y la que no. Así que nada, creo que no voy a arriesgarme mucho y para inaugurar, aunque ayer ya vi una, voy a ponerme la de Lindsay Lohan porque I love Lindsay Lohan y ya está. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué pasa? Buenos días, feliz viernes. Bueno, ayer pasé una noche fatal, me dio un ataque de asma, no tenía inhalador porque justo hace dos semanas tiré el que tenía porque estaba caducado, este año solo lo he utilizado un par de veces y pensé, tengo que ir a la farmacia a comprarme otro para tenerlo por si acaso. Se me olvidó. No me han pedido. No me han pedido. O sea, no me han hecho receta porque como lo uso ocasionalmente, nunca me han hecho receta, siempre me lo habían dado en la farmacia sin receta. Pero ahora no. Pero ahora no. Pensé que me tenía que llegar para poder envolver lo de mi amiga invisible, así que estaremos envolviendo regalitos hoy con la calma, con musiquita, de relax y eso. Tir, cuenta qué nos está pasando. Tir, cuenta qué nos está pasando y solo se te ven los ojos. ¡Ay, Dios mío! Voy a esperar un rato, no sé si luego haré lo de los envoltorios hoy a mañana porque según ha avanzado el día me estoy encontrando fatal otra vez como ayer. Me cuesta respirar todavía y no tengo fiebre pero tengo como la sensación así de que me duele todo el cuerpo. Y bueno, la tir nos ha pegado un susto importante. Se ha levantado de la siesta, ha vomitado así como agüilla, que a veces le pasa cuando se lava mucho por los pelillos, pero ha vomitado y al irse a incorporar, he visto que se mareaba, se iba hacia un lado, me he levantado corriendo, se ha ido hacia el otro y me ha dado tiempo a sujetarla pero si no se habría caído al suelo. Y se ha quedado así como unos segundos como que no sabía dónde estaba. Ahora ya está mejor pero voy a dar susto. Así que aquí estoy vigilándola, amiga. Aquí estamos la Ivy y yo de vigilantes, ¿verdad? Ahora está así dormidita, así que nada, aquí estaría un ratillo a ver cómo se encuentra. Hola. Hola. Buenos días. Hoy es sábado. Y como habéis visto, he bajado a la farmacia a poner un test de antígenos porque... Es que lloro del resfriado. Bueno, pues el test ha salido negativo, así que yo entiendo que es un resfriado normal y ya está. Pero quería asegurarme porque como me ha afectado más a los pulmones, pero bueno, yo es que de pequeña tenía bronquitis. Bueno, tengo bronquitis crónica, entonces pues de normal me afecta a los bronquios y a los pulmones y eso. Pero bueno, como hacía tanto que no me pasaba un ataque tan fuerte, pues pensé a ver si iba a ser Covid. Pero no, falsa alarma. Pero bueno, de todas maneras, si me encuentro mejor por la tarde, a lo mejor salgo a dar una vuelta. Pero de momento me voy a tomar el fin de semana tranquilita para recuperarme y estar bien para el comienzo de semana, puente y demás. Que pues tenía planeadas cosas por hacer. Espero poder hacerlas. Y... Nada. La tira está mejor. Tiritis, ya que estás mejor, mi amor. ¿Eh? Ya está juguetona, ya come, ya muerde. Así que nada, espero que también lo suyo haya sido una falsa alarma. Y nada, hoy sí voy a envolver los regalos de mi amiga invisible. Bueno, comenzamos con los envoltorios. Primero os voy a decir qué es lo que voy a regalar y después ya nos ponemos a envolver tranquilamente. Bueno, aquí hay dos prendas de ropa. Vale, bueno, os lo voy a enseñar. No creo que mis amigas lo estén viendo, las voy a avisar de todas maneras. Pero si alguna lo estáis viendo, stop, cortad. No lo podéis ver porque lo vais a adivinar. Bueno, no voy a decir quién es mi amiga invisible, pero yo creo que por lo que esto lo vais a adivinar. Así que parad el vídeo. No podéis verlo. Stop. Lo voy a enseñar parcialmente porque ahora lo quiero doblar. Un vestido camisero de estos así largos. Es monísimo. Tengo que doblarlo bien ahora. Y esto, no sé si enseñarlo porque ya está bastante bien envuelto. No lo voy a enseñar. Es una camisa preciosa. Una tela así fina. Con unas mangas así con botones. Preciosa, preciosa. Bueno, esto. Esto por un lado. Y después lo que he hecho ha sido un kit. Vale. Un kit de invierno. Un kit de señora de invierno. Vale. Entonces, pues tenemos aquí un libro preciosísimo. Unos bombones de chocolate negro. Siempre un dulce de bien. Aquí hay una velita monísima. Que ya está envuelta. Aquí un kit de teses. Que a mi amiga invisible le gusta el té. Y un kit de mascarillas. Entonces, es el kit completo. Te pones la mascarilla. Te haces un terecito. Con un chocolate. Y te pones a leer el libro. Entonces, ahora esto lo voy a envolver bonito. Y nada. Para preparar el paquete para enviar. Lo de la vez. Esto, es verdad. Los de la vez. Los de la vez. Puedo закрыar. Va a pasar. Pero! Ya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Si. Te pones. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Tengo la estufa enchufada pero se nos ha estropeado la lucecita que hace el efecto en brasas y he comprado la bombilla pero la tenemos que poner y nada, pues aprovecho que acabo de llegar de dar un paseo porque después de comer me encontraba mejor y pues he dejado de moquear, me sentía como más, tenía la cabeza bien, sin mocos y digo, como ayer andé muy poco, pues voy a aprovechar y ya que me encuentro bien salgo he venido un poco otra vez así, así un poco mareada pero bueno, me he hecho un tecito de jengibre para que me ayude con mi malestar y pues venía aquí a enseñaros una cosa y a contaros lo que estoy leyendo os voy a enseñar que me he comprado un cojín, como veis, gigante he aprovechado en el paseo y he ido hasta el teddy que pilla casi la otra punta de donde vivo entonces hago un buen paseito y he comprado un par de cosas para que me hacía falta de papel de regalo, servilletas navideñas y he visto este cojín y he dicho, me lo llevo a casa la tira y yo nos vamos a pelear por él porque mis padres vienen en navidad y tenemos un sofá de tres plazas y claro, pues cuando estemos los cuatro en casa, en el salón, pues no vamos a caber los cuatro en el sofá y he dicho, oye, pues esto me viene genial porque también me gusta estar así en el suelo me lo tendré que poner un poco más de mullido, de relleno pero estupendamente, me apoyo la espalda en el pollete del... o en la mesa que tengo en el pollete del sofá y también y... ¿qué más os iba a decir? sí que... ayer estaba leyendo el libro de Anne Perry que me ha ido unas cien páginas pero... ¿qué pasa? que al ser una historia de misterio en el que hay muchos personajes yo con los nombres me suelo liar muchísimo entonces tenía que estar como muy concentrada para estar atenta de todos los nombres y acordarme entonces dije, no, no es el momento lo dejé aparcado y empecé a leer Cementerio de Animales de Stephen King lo tengo en papel porque el año pasado no era amigo invisible de Booktube me lo regalaron, pero es de bolsillo y... está también en... en la eBiblio entonces pues me lo... me lo descargué de la eBiblio y lo he estado leyendo en la tablet y llevo ya un 25% estoy bastante enganchada así que ahora me voy a beber el tecito me voy a comer un donut que me he comprado y... voy a seguir leyendo ¡Hola! ¿qué tal? estrenando el cojín ¿bien? ¿te gusta? ¿es cómodo? desayuno de domingo que me ha hecho el señor Xavier chocolate con churros y su taza de The Office ¿por qué las llaman arañas si no tienen uñas? buenísimo, te ha quedado buenísimo, ¿eh? ¿por qué lo sacacoapi? me voy a beber la야� foiba ¿eh? me voy a hacer de comandad feliz me voy a hacer mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!